...volvía a Coyhaique, así que me fue un poco difícil de volver, tuve que hacer algunas peripecias ahí para poder llegar hoy día temprano y ponerme al tanto ya en forma directa con la institución y con todos los actores involucrados de lo que había venido pasando. En esa lógica me junté con el equipo de pediatras, me junté de los pediatras que estuvieron involucrados en esta situación, por supuesto. También lo hice con el equipo de la UTI, recién hace poco inaugurada, que también fue parte de este proceso. Y el equipo de la UCI, que es nuestro equipo que le ha tocado más duro en todo esto, porque es que finalmente es donde se desencadenan las situaciones más críticas del establecimiento. Por supuesto que el ambiente en general es de mucho pesar, de mucha congoja, de mucha pena, y de todos los directivos, de todos los profesionales, los técnicos. En una situación que nos ha llevado a estos días, mientras yo volvía acá, empecé a tomar contacto con distintos actores para ver de alguna forma cómo podíamos ir asumiendo algunas actitudes y algunas condiciones que nos permitan aclarar lo que ocurrió acá, si es que hubo alguna responsabilidad desde el punto de vista de la falta de atención, de la pérdida o el no cumplimiento de algún tipo de protocolo, o la no actuación adecuada de algún miembro del equipo de salud. Y para eso se instruyeron dos medidas, efectivamente, que son distintas. Una que tiene que ver con la auditoría médica, que eso lo hace una profesional especializada. Tenemos dos en todas las regiones que están en este contexto de especialización. Nosotros tenemos una que es una médica que se ha preparado para esto y que tiene que hacer todo el análisis de todos los antecedentes clínicos y de registros que dan cuenta del proceso de atención. Desde las hojas de enfermería donde está determinado lo que se registró, que lo registró en la ficha clínica en tanto registros médicos, las decisiones que se van tomando, en qué momento el niño recibe su primera, su segunda, su tercera atención, si son coherentes con la práctica médica, el ex artis de la medicina, si todo lo que se ha venido haciendo corresponde de alguna manera a un actuar consistente y dentro del marco de las normas que rigen las conductas clínicas que aquí proceden. Eso por un lado. Y es muy técnico y asociado al actuar clínico, médico y de todo el personal de atención de salud. Perdón, detengo ahí, solo un segundo. Esa médico no ejerce la medicina, vale, es decir, no tiene un trato de colega a colega con su eventual investigado, ¿no? ¿O sí? No, ella es la auditora médica del hospital. Perfecto. Ella se dedica a este trabajo. Solo a hacer ese tema, vale. Eventualmente nosotros podemos disponer de ella para hacer otros tipos de auditorías que son, por ejemplo, relacionadas con actuaciones administrativas, inclusive ella es la que debe responderme respecto al análisis del comportamiento desde el punto de vista de la probidad, desde el punto de vista de la corrección técnica y clínica, lo que ocurre en el establecimiento. Perfecto. Eso es una cosa. Lo otro es inmediatamente pedir que se instruyera una investigación sumaria. Una investigación sumaria es que sobre estos hechos ocurridos aquí, si es que hay alguna violación al deber funcionario de los distintos profesionales en cuanto a las normas generales de la administración, en cuanto a las normas y protocolos que están establecidos en la actuación de nuestros profesionales dentro del establecimiento. Y de alguna manera si estas actuaciones se ajustaron a lo que las normas internas del establecimiento exigen para cada una de las etapas que vive o tiene una atención de salud. Ambas cosas buscando develar si aquí hubo alguna omisión, si hubo algún acto reñido con lo que se espera sea la conducta adecuada de parte de nuestros profesionales. En tanto eso ocurre, esto tiene que tener dos efectos. Tiene dos efectos. Uno, que si hay efectivamente resultados que son negativos, esos resultados tienen que llevarnos necesariamente a tomar medidas que nos obliguen a corregir la situación. Y dos, tenemos que de alguna forma tomar las medidas que establece el mismo estatuto administrativo y las normas que rigen el comportamiento funcionario para el efecto de terminar las sanciones que sean correspondientes si es que aquí lo hubiera. Y más allá de eso, el director, que nada más tiene que hacerse la convicción de que aquí, en esta circunstancia donde tenemos un hecho tan lamentable, yo tengo que hacerme la convicción de que cada uno de los actores involucrados hizo efectivamente lo mejor de sí en las condiciones de atención o la situación de atención que requirió este paciente. De no ser así, tengo el arbitrio y la potestad necesaria para tomar las medidas que sean pertinentes para modificar aquello que pudiera generar alguna condición de riesgo en la atención y hubiesen sido partícipes o parte de algún proceso de riesgo para la atención que se otorgó. Perfecto. Eso está en curso en este minuto, tiene plazos, plazos muy concretos. Cinco días son, ¿no? La investigación sumaria tiene cinco días. La auditoría clínica, yo espero que la podamos terminar en menos tiempo. Espero que ambas cosas coincidan. Yo creo que el día lunes, martes, deberíamos tener todos los instrumentos sobre la mesa. ¿Esa información se puede hacer pública en algún momento? Porque ayer lo decíamos, generalmente uno dice que se va a hacer un sumario, pero poco se sabe de los resultados de los sumarios. A la luz de un hecho tan trágico, ¿esa información está disponible por transparencia para el ciudadano común y corriente y para los propios medios de comunicación? Sí, los resultados son requeridos desde el punto de vista jurídico por ley de transparencia. Nosotros estamos obligados a entregar la información que sea requerida por esta vía. Pero más allá de eso y las obligaciones legales dada la connotación pública que tiene este caso, se me hace un deber el tener que enchecar esa información y hacerla pública en lo que sea posible hacer, porque también hay que tener resguardo sobre la vida privada de las personas y lo que no puede hacerlo público, bueno, tendré que de alguna forma enchecarlo por la vía de ley de transparencia. Sin embargo, y para mí lo más importante es que nosotros tengamos la capacidad de tomar las medidas que permitan recuperarnos de esta situación, tanto por las mejoras que haya que hacer, tanto por las medidas correctivas de cualquier situación anómala en lo que hayamos hecho. Así es. Vamos desmitificando, Jaime López, director del Hospital de Coyhaique, porque hoy día yo escuché a Osvaldo Abarca, que estaba de subdirector médico, desmentir categóricamente el cierre de la UTI pediátrica, una unidad que fue inaugurada hace poco, que fue pedida por la ciudadanía, ustedes ahí pusieron lucas y esfuerzo y rapidez para poder implementarla, y obviamente hoy día las redes sociales son incontenibles y se dijo eso. Negativo, ¿cierto? Absolutamente falso. La UTI pediátrica sigue funcionando más allá de lo que pasó en esta contingencia. Sigue funcionando, pero sigue funcionando con una restricción, y no por la UTI. No es por la UTI que aquí nosotros tenemos que hacer una diferenciación en la forma en que vamos a seguir operando en lo que se refiere a la atención de paciente crítico pediátrico. La atención de paciente crítico pediátrico requiere en una situación de normalidad hospitalaria para un hospital regional de esta envergadura que nosotros tenemos que tener lo que hemos planteado hace rato, que es una unidad de paciente crítico que contempla dos camas UCI y cuatro camas UTI, y eso requiere una construcción que se va a ejecutar durante el año 2018, ya probablemente para tener la lista el año 2019. Sin embargo, dado el requerimiento que tuvimos de demandas del virus incisial, donde no teníamos nada para, desde el punto de vista de infraestructura institucional para ofrecer atención pediátrica, se decidió abrir tres camas de UTI pediátricas con todas las condiciones y normas que se exigen para este tipo de camas en materia de equipamiento, en materia de personal. Esto significó, ¿cierto?, la contratación de los kinesiólogos que permiten su entrenamiento 24x7, enfermera y también técnico paramédico. Preparar todo el insumo que para esto se requiere, este funcionamiento de la cama requiere autorización de la subsecretaría para poder ser su guía a lo que se llama la unidad de gestión centralizada de camas del Ministerio de Salud, y nos puso una serie de requisitos. Y esto que voy a decir es muy importante entender porque lo he explicado antes y yo sé que es un poquito difícil. Como no tenemos toda la estructura para atender pacientes críticos pediátricos, o sea, nos faltan las dos camas UCI, la subsecretaría nos dijo vamos a autorizar el funcionamiento de estas tres camas para que, entre que no tengan nada y sigan atendiendo a los pacientes en la UCI, ustedes tengan estas tres camitas UTI con el equipamiento y el personal adecuado, lo van a hacer, pero tienen que asumir y reconocer que ustedes no tienen UCI pediátrica y por lo tanto, esta UTI tiene que funcionar sobre la base de un criterio de derivación temprana, o sea, a ciertas condiciones de evaluación negativa de un paciente que requiera cuidados intermedios, ustedes tienen que definirnos un protocolo, una guía clínica, ¿cierto?, o un documento que diga, sobre estas condiciones, usted va a sacar al niño. ¿Y por qué de esta manera? Porque así, a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas de la Subsecretaría, se le avisa a todo el resto del país, mire, Coyhaique, como es diferente, no va a sacar pacientes para afuera que sean extremadamente graves, porque no tienen, como no tienen UCI, va a sacar de nivel intermedio, porque nos pasaba antes que si nosotros queríamos sacar a un paciente que está a nivel intermedio, decían, pero ¿cómo? Si usted es un hospital de alta complejidad, resuelva su problema, y no nos daban cupos en otras partes. Pero ahora se instruyó sobre la base de este criterio, o sea, yo puedo sacar pacientes que estén en un nivel de criticidad intermedia. Ese protocolo, que está en una fase de hoy día de guía técnica, orientación técnica, porque lo hemos estado trabajando con el Ministerio, nosotros ya le presentamos la última versión, y tenemos la aprobación por parte del Ministerio, que fue con lo que partimos nosotros para efectos de poder echar a andar esta útil, es el que está vigente, fue elaborado por nuestros propios pediatras, o sea, nuestros propios pediatras dijeron, este es el límite hasta el cual nosotros llegamos, y de aquí para adelante no asumimos más riesgo. Esto hay que ahora evaluar en estas condiciones qué es lo que pasó. Entonces, se nos autorizó a funcionar con este criterio, con este criterio autoimpuesto por nosotros, negociado con la subsecretaría, eso nos autorizó. Pero dada esta contingencia, hemos acordado con la misma subsecretaría, mire, vamos a bajar el nivel de riesgo, y todo paciente que llegue a la urgencia del hospital regional, menor de tres meses, que requiera o tenga requerimientos mayores a una cama pediátrica básica, o sea, útil, en la urgencia yo lo saco para afuera. No espero hacer una evaluación en la UTI, sino que lo saco para afuera. Y la UTI, usted la va a seguir ocupando para esperar el traslado de ese paciente que sabemos que puede ser entre 6, 12 horas, 3 horas, usted prepara y maneja al paciente para trasladarlo. Pero no genera un esquema de tratamiento en la UTI para tratar de ver si puede revertir, no. Usted lo evalúa en la urgencia como un paciente que requiere, más allá de lo que se puede dar tras de una cama básica pediátrica, inmediatamente desde la urgencia usted pide el traslado para afuera. Oiga, es que eso va a requerir más recursos y más, pero no importa. Pero ustedes como hospital regional, mientras no desvelen, ¿qué ocurrió en la situación del paciente del evento sentinela? O, alternativa, no cuenten con un intensivista pediátrico que sea capaz de avanzar un poquito más en el riesgo del tratamiento en el nivel intermedio, que se los vamos a proveer en su momento, ustedes aplican este interno. Y ocurrieron las dos cosas. Entonces, yo hoy día lo he instruido con cada uno de los equipos, la urgencia, la UTI, la UCI, el servicio de pediatría, en el servicio de urgencia, si se evalúa el requerimiento para un paciente que sea más allá de la cama básica pediátrica, ese paciente se va a sacar. Nosotros el próximo martes, para no hacer de esto algo eterno, estamos recibiendo el apoyo de tres médicos intensivistas pediátricos que vienen del Sótero del Río y del Calvo Maquena. Para acompañarnos durante la próxima semana, hasta que entra otro equipo en el que hemos calendarizado con la subsecretaría, donde prácticamente tenemos cubierta nuestra asesoría en materia de médico intensivista pediátrico hasta el mes de marzo del 2018. En tanto ocurre también, en paralelo, yo acabo de hablar con un médico que es el médico jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Las Higueras, es un médico pediatra, también intensivista, que nos ha manifestado su voluntad de trasladarse a la región. La próxima semana él viene con su señora a evaluar el tema de colegios, vamos a tener la conversa del momento en que él se vendría para acá, para hacerse cargo en definitiva de esta unidad y este proyecto de atención de pacientes críticos. ¿Viene a reforzar al equipo o él viene ya a radicarse? Viene a radicarse. ¿Sería el primer intensivista pediátrico? Sí, y el próximo año nosotros, por formación de profesionales que tenemos en este momento de formación y que tienen que hacer su devolución a la región, vamos a recibir una segunda intensivista pediátrica recién salida de su beca, que ya estaría con nosotros, entiendo, en el mes de abril. Y en el año 2019 llega una segunda intensivista. En el intertanto, igual nosotros seguimos buscando médicos pediatras que nos refuercen en el equipo, nosotros efectivamente tenemos de una dotación de médicos residentes de pediatría, tenemos seis médicos que son efectivamente pediatras certificados y los otros seis son médicos que ejercen pediatría, entre ellos un médico de familia, que no por ellos hacen más su beca. En Chile no existe el ejercicio regulado para estos efectos por la vía de las especialidades médicas. Un médico de familia que ha trabajado con nosotros, el doctor Lemus, es un excelente profesional que de hecho estuvo vinculado a un muy buen manejo en la crisis del virus social y a él le gusta la pediatría. Pero nosotros creemos y estimamos que es nuestro deber agotar los medios por completar ese equipo trayendo la mayor cantidad de profesionales que tengan la certificación de pediatría para completar ese equipo de residencia y, en el caso de la unidad de pacientes críticos pediátricos, tener un médico intensivista pediátrico como jefe técnico. Perfecto. Frente a una contingencia tan adversa, me imagino que se remesen las bases de los distintos estamentos, Jaime, del médico, del técnico y de todos quienes están trabajando en el hospital, porque me imagino que a todos les afecta. Hay que hacer ahora un trabajo de recomposición de ese sentido de unidad, de ese sentido corporativo que, ¿cómo se aborda una emergencia como esta, una tragedia como esta a nivel más íntimo, a nivel de equipo, por llamarlo de alguna manera? Mira, estamos trabajando en varias líneas de acción. Una, con el apoyo de profesionales de la salud mental que han estado trabajando principalmente con el equipo de la UCI nuestra, la UCI adulto, que es donde se caen a los periodos de las situaciones más complejas. Un equipo que ha estado sometido a una tremenda carga atencional y emocional producto de toda esta situación. Lo mismo estamos haciendo con el equipo UTI y también la misma dirección. En eso nosotros como equipo tenemos que ser lo suficientemente fuertes como para poder reunirlos a ellos, convocarlos, escuchar sus planteamientos, acoger las propuestas que ellos tengan. Ellos, cada uno de estos equipos, tanto el servicio, los médicos que trabajan en pediatría, nuestro equipo que trabajan en la UTI, enfermeras, kinesiólogos, nuestro equipo médico de kinesiólogos, enfermeras que trabajan en la UCI, todos ellos tienen experiencia y tienen aportes que nos pueden ayudar a mejorar y por sobre todo el esfuerzo que nosotros tenemos que tratar de hacer es darle una mínima seguridad de que en los pasos que ellos puedan dar efectivamente no se vean expuestos nuevamente a tensiones tan fuertes como la que significa en definitiva enfrentarse a la muerte o al fallecimiento de un paciente, que es algo muy malo. Sí, demoledor. Demoledor. Jaime, se está comentando también a nivel de trascendido, por eso te hago la pregunta directa, que nuevamente estaría como ampliándose o habiendo un rebrote de enfermedades respiratorias. No sé si solo virus incisial u otras también. Hay muchos chiquitos que están llegando al hospital, que están requiriendo atención. ¿Este caso, que es trágico, obliga un poco a reforzar esa parte a la luz de que, me imagino, también se crea una especie de psicose hoy día, cualquier resfriado por una madre válida o legítimamente lo puede calificar, chuta, lo llevo porque puede ser incisial, no vaya a ser cosa que le pase lo que le pasó a este niño. ¿Se aborda también esa parte que es el efecto tal vez secundario de una situación como esta? Sí, mira, a ver, lo primero es que no tenemos ninguna confirmación en este minuto de un brote concreto. Acá el nivel de consulta de nuestro servicio de urgencias ha mantenido estable en órdenes 210-220 atenciones, de los cuales más o menos el 30% corresponden a atenciones pediátricas. Este es un virus que, de alguna forma, tenemos que vigilar su comportamiento si es que efectivamente se generan estancos en algún tipo de grupo específico, pero hasta aquí no ha habido un análisis que nos permita efectivamente determinar aquello. La Seremi de Salud, entiendo, ha estado trabajando, está haciendo los análisis correspondientes, a ellos les corresponde hacer el análisis de órdenes epidemiológicos comunitarios. Sin embargo, yo te puedo decir que a nivel de consulta pediátrica esta se está manteniendo relativamente estable, pero tomamos una medida especial con respecto a esta situación, porque como todavía no tenemos una claridad que nos pueda permitir decir que estamos con una situación de brote y no queremos exponernos a nada, a ningún tipo de sorpresa, le he instruido al jefe del servicio de urgencias que la sensibilidad respecto a la hospitalización de paciente pediátrico que presente cuadros bronquiales, obstructivos, diarreicos, virales, sobre la base del estándar que ellos tenían de dos controles, se baja uno. O sea, si hay un niño que presenta un cuadro que se considera puede ser manejado porque no presenta todavía un estado febril y en el primer control se ve que no hay ninguna evolución, ese niño se va a pedir su... Se baja los estándares. Se baja los estándares, lo que nos va a hacer que va a aumentar la hospitalización, por lo tanto estamos preparándonos para ello. Esta es una época donde tradicionalmente la demanda tanto en adultos como en niños aumenta por distintas razones, razones estacionales que tienen que ver con las alergias, con otro tipo de virus, con la influenza. Así que más allá del análisis epidemiológico, hoy día, ante este evento sentinela, estamos levantando la guardia. Reforzando todo. Reforzando todo lo que... Previniendo. Hoy día el doctor Abarca daba cuenta, y es una realidad que nadie la desmiente, de lo difícil que es de repente generar un traslado. Se tienen que dar muchas variables, entre ellas la meteorológica. Cuando se evacúa un niño en esta coyuntura que estamos abordando, ¿a quién se le solicita esto a un hospital que está en qué parte de Chile por el tema de la distancia y del tiempo? ¿O eso es una decisión que no es resorte del hospital? Porque dijo el padre, el pequeño que murió, que se había dicho que el avión que lo tenía que sacar llegaba a las 11, finalmente llegó a la 1 de la tarde. ¿Cómo se maneja logísticamente un traslado? ¿Se le lleva al hospital de mayor resolutividad? ¿Más cerca se le lleva necesariamente a Santiago? ¿Cómo es ese manejo? Mira, el requerimiento lo define el médico que está viendo al paciente y establece ciertos requerimientos que tienen que ver con la condición del paciente. Dice, mire, nosotros necesitamos que este paciente vaya a una UCI pediátrica porque tiene probablemente una neumonía muy avanzada, muy complicada, que ha sido resistente y necesitamos que sea abordada por un bronco pulmonar pediátrico especialista dentro de una UCI. ¿Ok? Se generan toda una serie de información dentro de lo que se llama un resumen de traslado, ese es el instrumento técnico. Con eso nosotros lo ingresamos a un sistema nacional que es la unidad de gestión centralizada de camas que se maneja desde Santiago, de modo tal de que donde haya una cama disponible en el país para que pueda recibir bajo esas condiciones y esos criterios técnicos al paciente, que funciona 24 por 7, inmediatamente se le asigna la cama al requerimiento. Ahora, dependiendo de la época, no siempre tenemos disponibilidad de cama, ¿ya? Y eso hace que a veces tengamos ciertas demoras. En determinadas circunstancias, inclusive si es necesario y no tenemos disponibilidad de cama y dada la urgencia, también a veces tenemos que recurrir al sistema privado y tenemos que ir a la unidad de gestión de centralidad de cama, pero la hace esta unidad, no la hace el hospital regional, sino que la hace la unidad. Cuando la unidad autoriza y dice, mire, usted va a trasladar al paciente a tal centro asistencial, Temuco, Santiago, Puerto Montantofagasta, donde sea, inmediatamente se activa con el SAMU a nivel nacional las condiciones necesarias para que se opere el traslado del paciente y nosotros ahí, para estos efectos, tenemos previamente convenido un contrato, ¿cierto?, que ha sido una licitación pública, con una línea aérea en particular. Hoy día estamos trabajando con una línea aérea que funciona como ambulancia, a la cual le decimos, mire, vamos a trasladar a este paciente, necesitamos, y de hecho está especificado en el contrato, la línea aérea o la empresa aérea, más bien, no la línea aérea, la empresa aérea nos tiene que proveer de un avión en un tiempo que no puede superar las seis horas de acuerdo a contrato, ¿ya?, salvo razones climáticas o de fuerza mayor. Y tiene que proveernos un avión con un personal calificado de acuerdo a los requerimientos de traslado. Entonces nosotros lo tenemos que verificar. No siempre esto funciona porque en el caso nuestro de Aysén las condiciones climáticas a veces nos juegan de manera adversa. También a veces las empresas, que son pocas, están siendo demandadas en otras partes y tienen más demora de la que permite el contrato. Y de hecho a mí me ha pasado en algunas oportunidades que se han pasado de las seis horas. Yo a las tres horas tengo que tener una definición a qué hora va a llegar el avión. Si a las seis horas yo no tengo una definición, me empiezo a poner nervioso. Entonces decidimos un criterio que está acordado con ONEMI, con el Servicio de Salud, con el SAMU y con estos actores fundamentalmente que es el siguiente. Si yo a las tres horas no tengo la confirmación de que venga un avión, el avión de la empresa que tenemos nosotros contratada, quedo en libertad de acción para buscar otras líneas aéreas disponibles que pudieran venir más rápido. Bajando estándares, sí. Por ejemplo, la FACH. No. No bajando, sino que buscando en el marco de la oferta de las ambulancias aéreas que existen a nivel nacional. Y que habitualmente nos permite, digamos, acceder a distintas empresas que están esperando y lo hacemos por lo que se llama la vía de la compra directa. Así es. Porque ahí ya estoy sometido a una situación de excepción real. O sea, yo a veces trasladar a un paciente por hora significa salvarle un ojo, salvarle... Y nos ha pasado. Tres horas más que te demore en trasladar a una niñita que tiene un corte de noco significa que el ojo lo puede perder. Claro. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos ahí es activar la compra directa en la empresa que nos garantice el mejor servicio en el menor plazo posible. Si esto tampoco es posible, se activan las Fuerzas Armadas y la FACH en particular. Perfecto. Y eso lo hace ya ONEMI. Ya cuando nosotros hemos agotado los distintos niveles, ese es un acuerdo, un protocolo que tenemos de actuación a nivel regional después de la famosa avenida que me tocó gestionar del Hércules del mes de abuelo. Cuando fue el brote de... Sí. Perfecto. Nos queda muy claro. Ha llegado el momento de despedirnos, Jaime. Sin duda que la gente que está escuchando y la ciudadanía en general está como muy sensible frente a lo que pasó. ¿Qué le gustaría decirle al usuario potencial del hospital de Coyhaique hoy día frente a ese hecho, pensando que todo tiene un futuro, por muy trágico que sea lo que ha pasado, ya desde mañana hay que empezar a prepararse para que ojalá nunca más esto ocurra. ¿Qué le gustaría reflexionar en torno a lo que marca el deceso de este lactante, pero fundamentalmente la relación que debe tener un hospital base con la ciudadanía? Mire, decir que uno lamenta una situación como esta casi me da rabia, porque no basta con lamentarlo, sino que hay que de alguna forma involucrarse y tomar medidas que nos permitan, y ese va a ser un trabajo hoy día, se los dije así a nuestros pediatras, nosotros tenemos el deber ético, el deber moral, desde el punto de vista política pública, de recuperar la confianza de nuestra población. Y ese recuperar la confianza es un trabajo que va a ser difícil. Este deceso no lo va a olvidar la población tan fácilmente. Por lo tanto, tenemos que agotar los medios que nos permitan, primero, carificar si aquí hubo algún tipo de falta de parte nuestra, sincerarla, comunicarla, tratarla y tomar las medidas efectivas que nos den garantía de que esto no ocurra. Segundo, ser transparentes en todo lo que hacemos respecto a nuestras capacidades, no permitir que nos consuma ni la soberbia institucional, ni las soberbias personales, sino que avanzar hasta a un estado real de seguridad en lo que somos capaces de hacer. Y en eso, los directivos, poner todo nuestro empeño por cumplir con lo que hemos prometido. Nosotros, yo lo dije hace un tiempo, dimos el primer paso con la UTI, pero este es un primer paso que requiere completarse con todo el proyecto de atención pediátrica que hoy día está a media. Y además, con el esfuerzo que amerita el poder contar con nuevos profesionales, con un set de profesionales completo. Si también es cierto que de alguna manera nuestros profesionales se ven muchas veces exigidos de una manera poco razonable. O sobre exigidos. O sobre exigidos. Y eso es base también para que se cometen errores. Entonces, tenemos todos responsabilidades. Aquí yo, independientemente del resultado que puede dar luces de algún problema en alguna actuación o no, todos tenemos una responsabilidad en lo que ha pasado y todos tenemos una responsabilidad en recuperar la confianza y en seguir avanzando en mejorar la capacidad de la institución hospital regional Coyhaique. Pero por sobre todo, y aquí yo quiero pedir, la comunidad tiene que entender que no podemos quemar el hospital, no podemos, podemos tener problemas, pueden haber distintos errores que se cometan. En el hospital que tenemos, tenemos que de alguna forma hacer la fuerza y ser sobre todo vigilantes y fiscalizadores como ciudadanos y que vayamos efectivamente mejorando. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad, tenemos condiciones especiales. Este establecimiento, piensa tú que es el único hospital del país que no tiene unidad de paciente crítico pediátrico. Si todavía le cuesta a la gente creerlo afuera. Entonces me quedan mirando y me dicen, pero ¿de qué planeta están hablando? Sí, pero es que así funcionamos. Y así funcionó 40 años. Hoy día dimos un pasito, tenemos una UTI. Hay que cuidar esa UTI. Yo hoy día conversaba con el personal de la UTI tan desbancado. Bueno, aquí ellos hicieron todo lo que mejor pudieron su trabajo. Y aquí vamos a revisar, vamos a crecer. Seguramente va a haber dolor en las medidas que vamos a tomar si es que se cometieron errores. Pero no podemos nosotros empezar a dilapidar nuestro establecimiento. Tenemos que cuidarlo. Me parece muy bien. Y eso significa que mañana si usted tiene que ir al hospital, no llegue enojado, no llegue con malas vibras, como dicen. Hay que llegar con el ánimo de siempre, saludar, dar los buenos días, las buenas tardes, lo que corresponda. Y no estigmatizar a la gente que trabaja en el sector salud, como tampoco ellos de repente asumir posturas o actitudes que tiendan a minimizar el rol de quienes están al otro lado y son, en este caso, pacientes o potenciales usuarios. Hay que poner mucha voluntad y mucha convicción en todo esto. Le agradecemos, director, su visita, Jaime López Quintana, el director del Hospital Regional de Coyhaique, quien ha venido a dar la cara respecto a esta situación, que ya desde mañana, por cierto, y él lo decía, con la mayor premura se va a tratar de aclarar. Martes o miércoles de la próxima semana van a haber resultados. Nosotros vamos a la música. Sorpréndenos, Nacho, no me acuerdo que habíamos programado. Vamos a la música y luego terminamos el programa.